El hombre que yo amo tiene algo en ti La sonrisa ancha que viene la mirada Tiene la palabra de un hombre es por ti Es mi loco amante, sabriste bien El hombre que yo amo no le teme a nada Pero cuando amas le explíes de todo Que le brindan sangre en busca de aventura Llévanos fuertes, cálidas y curas El hombre que yo amo sabe que amo Me toman sus besos y no olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol Él de la alegría, él de la alegría El hombre que yo amo sabe que amo Fuera siempre lejos, me devolvo de adivino El hombre que yo amo sabe que lo amo Yo lo quiero, pero yo no olvido El hombre que yo amo siempre sabe que lo amo No sabe consejos, no entiende mejor Él llega todo como sabido, diría Con solo mirarte, me alegría la vida El hombre que yo no olvido, me alegría la vida El hombre que yo amo, sabriste bien El hombre que yo amo, sabriste bien Y si lo olvido, me alegría la vida Y si lo olvido, lo olvido, no entiende mejor El hombre que yo amo, no entiende mejor El hombre que yo amo, no entiende mejor El hombre que yo amo, sabriste bien Yo no quiero, pero no sonido, yo no sé que yo amo, saben que no amo, me lo dan sus brazos y lo repito todo. Que me escondí con este propio sol, que me da alegría que nadie trae sin ti, Dios.